El innovador aparato de estimulación muscular Boira EMS Home Studio EM95 es un aparato de electroestimulación EMS de gama alta para el uso doméstico y permite realizar un entrenamiento EMS profesional con la aplicación gratuita Boira EMS Home Studio. En este vídeo te mostramos cómo utilizarlo correctamente. Junto con el aparato de estimulación muscular se suministran un clip para el cinturón, cable de conexión, electrodos accesivos, brazaletes, una bolsa para guardar y un cable de carga. Lo primero que hay que hacer es cargar el aparato con el cable de red o con el cable USB. Para poder utilizar todas las funciones del aparato, descárgate la aplicación Boira EMS Home Studio en tu smartphone o tu tableta. Pero el aparato de estimulación muscular también puede utilizarse sin aplicación. Encontrarás indicaciones al respecto en las instrucciones de uso. Elige primero el coach que prefieras. Puedes escoger un entrenador o una entrenadora. A continuación, deberás emparejar el aparato y la aplicación. Para ello, enciende el aparato EMS, selecciónalo en la aplicación e introduce el código PIN de seis dígitos. Crea a continuación tu usuario. Una vez concluida la configuración, podrás empezar con el entrenamiento. Asegúrate de tomar suficiente líquido y de calentar adecuadamente tu cuerpo antes de empezar. Para empezar el entrenamiento, elige la aplicación, la sesión de entrenamiento que desees en las áreas Fitness y Power o Relax y Wellbeing. Tras seleccionar y ajustar el nivel de dificultad, se te mostrará el posicionamiento de los brazaletes o electrodos. Antes de colocarlos, los brazaletes y las perneras deben estar muy bien humedecidos. Hazlo debajo del grifo, con un recipiente con agua o un atomizador. Los electrodos adhesivos no tienen que estar mojados. Puedes adherirlos directamente a la piel. Colócate los brazaletes o los electrodos adhesivos en el cuerpo según se indica en la aplicación. Aprieta bien los brazaletes para que se ajusten perfectamente a la piel. Une después a cada brazalete o electrodo adhesivo un cable y conéctalo con el aparato. El color del canal que se muestra en la pantalla debe conectarse según el color del cable y el del canal. Una vez colocado y conectado todo correctamente, podrás empezar con el entrenamiento. Haz clic para ello en Adelante en la pantalla de tu aplicación. El programa comenzará con el primer ejercicio en cuanto aumentes la intensidad en el aparato con la tecla Más. Aquí puedes adaptar individualmente el nivel de intensidad por canal. Tu entrenador virtual te guiará ahora con vídeos demostrativos a lo largo de toda la sesión de entrenamiento según la secuencia de ejercicios. Están disponibles 20 sesiones de entrenamiento con ejercicios predefinidos. Como alternativa también puedes crear una sesión individual partiendo de 50 ejercicios. Una vez concluida la sesión, podrás introducir en la aplicación tus comentarios sobre el entrenamiento. Además, la aplicación te ofrece la posibilidad de crear tus propias sesiones de entrenamiento y de acceder a estadísticas y al calendario. Asegúrate de que brazaletes y perneras estén completamente secos antes de guardarlos en la bolsa. Esperamos que disfrutes de tu Boirard EMS Home Studio. Para más información, visítanos en www.boirard.com www.boirard.com www.boirard.com